del padre Isaac que siempre bien atinado en su elaboración de sus planos para bien de cada uno de nosotros y más para que la universidad no le siga avanzando y la región porque es uno de los principales centros de formación profesional en nuestra región, por lo tanto es parte de nuestra sociedad. Si hay algo que nosotros este fin de semana vimos en las redes y algunas informaciones y sabemos que el sistema político y la forma de hacer política dominicana nunca va a parar que va desde sacarle provecho hasta las desgracias humanas como la situación que estamos donde todos en vez de unirnos hombro con hombro a un metro de distancia ante este problema que tenemos encima que no es un problema solamente de salud, es un problema de vida, es un problema social, es un problema económico, es un problema de todas las latitudes, o sea que no es un problema propio del dominicano, del político sino de todos los dominicanos. Y ver algunos ya candidatos en campañas abiertas con colocaciones de afiches y vallas en la región, yo creo que debería ser un poquito, no está mal, sino que como que es poco sensible, se ve poco sensible. Sabemos que el Estado y esas cosas se le está sacando su provecho también a la situación de este tipo, pero no podemos caer en el juego porque nosotros cuando damos alimento, cuando damos un techo, cuando damos algo de este tipo, se toma diferente a que si yo hago una contribución o cuando yo invierto un dinero en una campaña pudiendo salvaguardar la vida y la comida de algunos dominicanos, yo diría, ¿cuánto se le daría de comer a un dominicano que no está trabajando, que está en su casa, que está cuartelado, que está en cuarentena, con una valla de esta que se coloca en una campaña, inmersa en una cuarentena, o sea que no ve, como que se le ve refajo ahí al que intentó hacer esto. Me parece que fue un desacierto, no así tan prohibido, pero sí un desacierto por el Estado en el momento en que estamos y donde la sensibilidad gana más adecto que hacerse como la vista gorda en este problema. Sabemos que no, porque los candidatos que estaban en esta tesitura sabemos el compromiso que tienen con esta ciudad y sabemos lo que son en esta ciudad, pero no se vio bien y no se vio bien. Y yo creo que es mi amigo y sabe que lo aprecio muchísimo, pero no creo que este es el momento de estar colocando vallas y hablando de campaña política. No es el momento. Es mi comentario breve, pero creo que sirve para darle un consejito a los amigos que tengo en la política. Mira, se ve muy atinado tu comentario. Como tú señalaste al principio, lamentablemente el tiempo a nosotros nos ha traicionado, producto de las dos participaciones importantes, tanto de Juan María García como del padre Isaac. Hay una serie de comentarios que se nos van a quedar para el día de mañana que no podemos pasar por alto. Yo veía, por ejemplo, un médico latino, Sergio, expresándose con respecto a las informaciones que sigue suministrando las redes sociales, donde él invitaba a que no se lleve de las redes, vaya a los medios que realmente son confiables y que usted pueda alimentar su conocimiento y las informaciones por mañana. Vamos a dejar este comentario para ser un poquito más amplio y compartirlo contigo, Sergio. Por ejemplo, eso que tú señalas, fíjate como ya hay políticos haciendo campañas abiertas y no se sensibilizan, no son solidarios. Así como no son solidarios, Sergio Romero, esas empresas que mencionó Juan María y que vamos nosotros a seguir hablando durante la semana hasta lograr esa sensibilidad y esa solidaridad de empresas que se limitan, que no que se resisten, Sergio Romero, a venir a San Francisco de Macorís por las condiciones en que está. Entonces yo entiendo que eso no debe ser, no debe ser, porque son las empresas las más llamadas a cumplir con ese protocolo de proveerse del cuidado posible para poder venir y abastecer a un pueblo. No, no, que deben ser parte del estado de emergencia. Claro, mañana. Así como tú pides una prueba de COVID, ¿tienes que pedir una funda de alimento? Sí, las partes, óyeme, entonces van a ser los virus. Hoy nos está matando el COVID-19, entonces vamos a alimentar esas acciones con la necesidad y la falta de alimento para los hogares. Perfecto, quedemos en nuestra casa. Tú sabes lo que eso significa cuando hay escasez, el alza, la gente que se aprovecha, porque así, lamentablemente, nosotros los seres humanos buscamos la ventaja en cualquier momento que podamos y no le podemos dar pie con bola a eso. Tenemos que darle, cortar eso de un golpe de borrazo y las autoridades, el gobierno, el estado, ser garante de esta situación. Son múltiples los comentarios que se nos van a quedar. Tú mencionas, por ejemplo, el aprovechamiento de comerciantes, de empresarios, sobre todo con los precios. Mañana te voy a mencionar situaciones que nosotros en lo personal hemos vivido. Cuando tú sales a comprar 10, 15 o 20 guantes para tener en tu casa una mascarilla, las autoridades te exigen o nos exigen a nosotros por el cuidado nuestro una mascarilla de colocar los guantes cuando nos exponemos en parte pública. Pero óyeme, ve a comprar a las farmacias, a los centros de medio, para todos los precios. Aparte de que tú no estás produciendo, porque hay una población que está paralizada su producción, los pocos que pueda tener para manejarse dentro de esta situación cuando va a adquirir algún tipo de producto como esto. Oye, no puede porque por los encarecimientos como lo han subido los comerciantes estos precios. Entonces también hay que decirlo. Decirle al estado que ya los guantes, la mascarilla y el gel y todo lo que se utilice para limpieza, para esta cuarentena y para este virus, es producto de primera necesidad. Así es. Yo quiero hacer que antes de terminar y pasar a los principales titulares, esto como parte de los titulares, que Mr. Everton nos coloque ahí unas imágenes que tenemos un video y fue una actividad que realizó el fin de semana, creo que el viernes, el sábado por ahí, el Centro Materno Infantil del Nordeste, el Consejo, donde por iniciativa propia se encargó de higienizar todo lo que es la parte circundante del Centro Materno Infantil con el objetivo de higienizar y de esta manera pues lograr contribuir de alguna manera que las personas que llegan a este importante centro de salud que tenemos aquí en San Francisco de Macquarie, pues minimizar el riesgo. Así que interesante esta actividad que llevó a cabo en el sector de aquí de la calle Salcedo y las calles aledañas, la parte de la dirección del Centro Materno Infantil del Nordeste que dirige a nuestro buen amigo el médico pediatra con quien vamos a estar haciendo contacto nosotros durante esta semana, el doctor Ángel Almanza. Así que saludamos esta iniciativa del Centro Materno Infantil del Nordeste. Así es, Eva, que nosotros pues de inmediato pasamos ya a los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que adelante, Mr. Everton, con los titulares. Ok, ahí tenemos Sergio Romero que el listín diario trae en su portada. Segundo mes bajo ataque del coronavirus. Hay resistencia al confinamiento. El bloqueo es más difícil en países pobres como el nuestro. A ver, Eva, ¿no lo puede colocar en el monitor ahí para que también Sergio pueda ver, por favor, los titulares y podamos nosotros pues compartirlo? Eso ha sido el gran problema. Ahí están. Las autoridades aplicarán controles estrictos en circulación de las calles. O sea, eso es importante que se tomen esas medidas. No, y ser más duro, Sergio. Pero ser más duro porque precisamente esa es la situación que nos está afectando a nosotros en este momento grandemente. Seguimos, Mr. Ewa. En otro titular que trae el diario libre dice Disminuyen casos de COVID-19 en San Francisco de Macorís según Sánchez Cárdenas. Esa es comilla que vamos a componer que dice según el Ministerio, el Ministro de Salud Sánchez Cárdenas es lo que nos tiene a nosotros. Que nos verá alegrar esa noticia, pero ese según el Ministro de Salud Pública. Ahí tenemos como la duda. El periódico lo duda. El periódico lo duda. Sí, sí. El informante. Ojalá. Ojalá y que sea una noticia cierta como dice el titular. Seguimos. Petróleo Texas se desploma casi 20% hasta el mínimo del 1999. Oye.